Por nuestra parte, siempre y en todo momento, hemos intentado paliar las consecuencias de estos cambios. Y casi el 100% de los menores cuyas familias pidieron traslado fueron reubicados en centros elegidos. Un 97% en los centros elegidos como primera opción y un 3% en los centros elegidos como segunda opción. En este sentido, viendo la marcha del curso anterior y de este curso, se puede definir de absoluta normalidad, satisfacción y no tenemos constancia de ninguna queja. Para finalizar, me quiero dirigir especialmente a las familias que tienen hoy en día sus hijos e hijas en escuelas infantiles para transmitirles total tranquilidad. Para decirles que cada día, abrimos los centros con la convicción de que estamos, entre todos y todas, ofreciendo a los niños y niñas de Iluña un servicio público y de calidad. Y que seguiremos trabajando para mejorar. Y es que...